Hola chicos, hoy en la clase de matemáticas vamos a estudiar los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son objetos o formas que tienen alto, ancho y hondo, y están en tres dimensiones. Vamos a estudiar los prismas y las pirámides. Los prismas tienen caras en forma de rectángulo o cuadrado. Cuando un prisma tiene seis caras cuadradas iguales, se llama cubo. ¿Y las pirámides? ¿A vosotros os suenan las pirámides de Egipto? Seguro que sí, ¿verdad? Pues todas las pirámides tienen caras en forma de triángulo y acaban en punta. ¿Qué diferencia podemos observar entre las pirámides y los prismas? Pues que las prismas tienen caras en forma de rectángulo o cuadrado. Y las pirámides tienen caras en forma de triángulo. Hay otros cuerpos geométricos como el cono, el cilindro y la esfera. ¿Vale? Bueno chicos, espero que esta pequeña explicación de hoy os sirva para entender un poquito mejor los prismas y las pirámides. ¡Adiós!